El título es Nos quiere muerto a Javier Moro. La novela de Javier Moro nos sumerge en la trama del drama político y humano de la Venezuela contemporánea. Esta novela publicada en el 2023 nos presenta la vida de Leopoldo López, un hombre que desafió a los regímenes de Chávez y Maduro, cuya historia se convierte en un símbolo de resistencia y valentía. Javier Moro, con su estilo vibrante y lleno de fuerza, logra plasmar con maestría la transmisión de la vida cotidiana y la excepcionalidad. Nos muestra cómo un líder político, tras ser exitoso alcalde de Chacao, enfrenta acusaciones infundadas que lo llevan a la cárcel. La trama se enriquece con los detalles de la lucha de una familia, de un país entero, revelando la profundidad del sufrimiento y la resistencia de aquellos que se atreven a alzar su voz contra la opresión, la tiranía. El juicio mañado que condena López a 14 años de prisión es un reflejo brutal de la represión estatal. Javier Moro describe con crudeza las privaciones y torturas sufridas por López, revelando hasta qué punto un régimen puede llegar a silenciar la disidencia. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la resistencia y la esperanza nunca desaparecen. Esta narrativa es un canto a la resiliencia humana, un recordatorio de que incluso en circunstancias más difíciles, el espíritu lucha y puede prevalecer. La novela destaca por su capacidad para humanizar el personaje de Leopoldo López, presentándolo no sólo como un líder político, sino también como un ser humano, con miedos y esperanzas. La determinación de López, quien decide enfrentar la represión en lugar de buscar refugio en el extranjero, es un acto de coraje que Javier Moro retrata con una intensidad que conmueve al lector. Su decisión de permanecer en Caracas y arriesgarse a una condena severa se convierte en un punto de inflexión en la narración, subrayando la valentía y el compromiso de quienes luchan por la libertad. No obstante, con un dolor lacerante, se ve obligado a escaparse hacia España. Cuando un activista se ve obligado a exiliarse, le pisotean el corazón y parte con un enorme vacío tras comprender que esos miserables no merecen que ofrenden su vida, sino que debe continuar la lucha hasta que caiga el tirano. Especial mención merece Lilia Tintori, esposa de López. Por su lucha incansable por la liberación de su esposo, ella aporta una dimensión profundamente emotiva a la historia. Tintori moviendo cielo y tierra para denunciar los abusos del régimen, buscar justicia. Se convierte en un ejemplo de amor y perseverancia, llena de fuerza, determinación. Añade una capa de esperanza y resiliencia a la trama, haciendo que el lector se sienta aún más conectado con las causas de los protagonistas. Nos Quieren Muertos es más que una novela, es un grito de denuncia, una llamada a la acción. Javier Moro nos ofrece una obra imprescindible para entender la complejidad y el sufrimiento de Venezuela, pero también la fortaleza y la esperanza de su gente. A través de su página en lectores, invitado a reflexionar sobre la importancia de la libertad y la dignidad humana. Esta obra es un testimonio de coraje y amor por la justicia, que no deja indiferente a nadie. En estos momentos de incertidumbre, esta novela es lectura obligatoria para todos los que condenamos la vileza del tirano, que aún se aferra al poder. Gracias.